¿Está aquí? ¿No es tu cartera? ¿Tu cartera? ¿Estás olvidada? Yo fui a las votaciones y tú te quedaste aquí. ¿A quién metiste aquí? Entonces, tal vez de mi hermana. Solo ruega a Dios que la cartera sea de tu hermana, pita. Es que no, ya sé bien ser. Es que no sé de quién es. Solo ruega a Dios que sea de tu hermana, si no, yo no respondo. Hoy día no sé qué me tocará hacer. ¿Por qué? Hoy día amanece doloridas las... Digo, amanezco las... Las doloridas, no estoy corriendo de miedo. ¿Pero si hacen algo? Sí, que próstico que me juegue. ¿Qué hiciste ayer ahora? Ayer hicimos piernas. Hoy día toca mutio. A mí que solo vas para tomarte una foto ahí. Yo ni me tomo fotos. Ni nada. No ando presumiendo yo. No sé, pero ya no me tomo. Listo, Rosita. Nos vemos. Buenas tardes. Chao. Dame un besito. Chao. 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 Les voy a pedir pijama para que vengas a ver. Ya. Oye, pero... Ros, ¿esta de aquí no es tu cartera? Tu cartera es esta sabidurada. Yo traigo mi mochila. Entonces, ¿de quién es esta? ¿Es tuyo, pues? ¿De quién es? ¿Tu cartera? ¿De quién es esa cartera? No sé, pues supongo que es tuya. Esa cartera no es mía. ¿Cómo así? No sé, digo. Entonces, ¿de quién es? Esa cartera no es mía, Pete. Yo ni siquiera utilizo esas carteras. Ya. Yo siempre ando a cargar mi mochila. Tú siempre has visto. Inclusive, hasta el maquillaje lo meto aquí. Yo ese tipo de carteras no... No utilizo. Pues entonces, ¿de quién es? Si estaba aquí, pues digo... Tú debes saber perfectamente de quién es, pues. No, es que no sé por esta, digo. Debe ser tuya, pues. Tal vez te... No es mía, Pete, que no es mía. Tal vez te olvidaste acá. Es mía. ¿De quién es? Tal vez te olvidaste, digo, ¿no? Que no me he olvidado que esa cartera no es mía. ¿Qué no entiendes? No. Yo no utilizo ese tipo de carteras. Es que no sé, pues entonces... Esta cartera no es mía. Entonces, ¿de quién es esto, pues? Supongo que... Trae, trae. Es que si está en el carro... Esta crema no es mía. Es que si está en el carro, supongo que debe ser tuya. Entonces... Fue raro. ¿Con quién estuviste? ¿Dónde la encontraste? Pues, supongo que... O sea... ¿Con quién estuviste, Pete? Lo encontré atrás, güey. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién saliste? ¿Por qué? Porque esto no es mío, pues. Esto no es mío. ¿Qué no entiendes? O sea, digo, pues, o sea... Entonces, no sé. No sé. No sabría decirte de quién puede hacer. Es que no sabría decir... ¿Y quién más se sube aquí, entonces? Solamente la encontré y dije tal vez... Ay, solamente la encontré. O sea, ¿quién? Entonces, si no estoy, tal vez sea de otra persona. Tal vez sea de mí. ¿De quién? De mi mami, tal vez sea. Tu mamá no utiliza este tipo de carteras. Y aparte, mira lo que lleva aquí. O sea, mira, mira. Tu mamá ya no le ha visto que anda a cargar cremas. Pero puede que... Labial, ella no se maquilla. Pero puede que ya ahora comenzó a maquillarse, a cuidarse la piel. Por favor, ¿me quieres ver la cara de su hijo o qué? O sea, digo, pues, o sea, entonces no puede. ¿Con quién estuviste? Tal vez sea de ella o no sé. ¿Con quién estuviste? Dime ya, ¿con quién estuviste? Yo fui a las votaciones y tú te quedaste aquí. ¿A quién metiste aquí? Entonces, tal vez de mi hermana. ¿Tu hermana ni siquiera? Sí, es de mi hermana. Sí, ni siquiera sabes de quién es. Primero, ahorita, ya porque te estoy preguntando, te estoy loco, que es de tu hermana, que es de tu mamá, que no sé qué. Primerito dijiste que era mía. De mi hermana, ya sé. ¿De quién es? Entonces, yo no sé, pues, las chicas, a veces, mi hermana sube, mi mamá. ¿A quién metiste en el carro? Ay, hostia, ¿por qué yo te pregunto? Ay, es que es de mi mamá, güey. Ay, no sé, es que debe ser de mi hermana. Es que puede ser, es que quién sabe. ¿A quién metiste en el carro? ¿A quién metiste en el carro? ¿Con quién estuviste? A nadie, no metí a nadie. ¿Con quién estuviste? No estuve con nadie. ¿Con quién estuviste? Mira, yo no estuve aquí este fin de semana. ¿Con quién estuviste? No estuve con nadie. Por invitarlo a ser de mi hermana, puede ser de la fama. A ver, entonces, llame, llame. Envíale una foto, a ver. Le envío una foto y le pregunto si es que esa cartera es de ella. Claro, puede. No sería mi problema, solo por haber encontrado una cartera en el carro. Top. ¿Qué tal, Fanny? Oye, tal vez esta cartera es tuya. ¿A quién metiste aquí? Pero espero que te conteste, puede que sea de ella, digo. Solo ruega a Dios que la cartera sea de tu hermano, pico. Es que no sé de quién es. Solo ruega a Dios que sea de tu hermano, si no, yo no respondo. ¡Ros! ¡Ros! ¡Ay, Dios! ¿De quién es esta cartera? Me encanta, me encanta ponerle celos a la rosita, me encanta. Encontré una cartera, la cual yo mismo la puse en el carro. Pero ya se fue. Toda enojada. Ya le dañé el día, creo. Pero, amigos, sí. La cartera yo la puse a propósito, así que... Por eso estoy relajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!